¡Suscríbete al canal! Un mexicano que logra, incluso cuando es a 7800 kilómetros de tu ciudad, siempre hay un mexicano que logra llevarse mota. Ese cabrón que entró con mota, dice él que no sabía que la verdad. Sabemos que es parte de un cártel. No, no. La historia de cómo conseguimos mota creo que es bonita. Este expedición no es cosas de mundial, es cosas que nos ha pasado hasta ahorita. Y es más, todavía no estamos en el de Argentina-México. Estamos a... Es un previo a esto. Estamos a unas horas, bueno, a un día, a unas horas de que se celebre el partido de más alto riesgo de este mundial, carnal. Ya se calentó mucho la situación en internet, güey. Ya hubo videos donde se están vergeando. Hay que llevárnosla tranquilo. Tanto así que nos vamos a ponerle a Argentina. Vámonos más atrás como ese bandido. Y yo ni tenía que estar aquí. Yo estaba en mi casa y Adrián lo buscan y Adrián pues me llevo a la mole y hacemos un caradero. Y aquí estoy. En un hotel. Con mi compañero y mi amigo vestido de vieja. Cosas que llegan a pasar, pero... Me la quito, pero siento que es chistoso para... O sea, siento que está como muy ad hoc. Es que... Dame dos 500, dame dos 500. Así. Este ya es de Motel Love. Este es Motel Love. Motel Love, el de alberca, que está llena de semen. Un balazo aquí, un balazo. Mataron al Chicarcas. Le dispararon en el motel. Siento que te va a terminar cansando ese pedo, hermano. No hay pedo, no hay pedo. Te voy a decir una cosa. Desde que me subí al avión. Llegamos al avión. Adrián perdió el vuelo de... Bueno, se retrasó el vuelo de Las Vegas a... A... A Dallas. Nosotros llegamos a Dallas. Y cuando me subo al... Al avión. Adrián. Y está un señor al lado de David que me dice... Ey, my back is hurt. I can't change the seat. I'm Apple. Welcome to Icky Week Market. Yo dije... Ya valió... Verga. De esa... Yo no... Yo sé que no nos va a ver gente hindú, pero... Váyanse mucho a la mierda. Hálenme el olor, compadre. Pero que no... Son 14 horas. Quiero que me describas... ¿Estabas en ventana? Estaba en ventana y... Yo nomás no me senté y nomás escuchó... Están... Matando al marrano. Yo no puedo grabar, güey, el chile. No me va a estar riendo de todo. La gente va a decir que... Es que era desactiva. Nada más así como paréntesis cultural. Mi compadre venía de Ámsterdam. Y dice que no se dio cuenta que en un pantalón todavía traía un porro. Según él. Y llegando a Qatar. Checó pantalón y traía un pinche porro desactiva. Y eso es lo que traemos en sí. Yo lo que te digo una cosa, este cabrón... ¿Cuál es tu nombre, carnal? Brian. Brian Moreno. Brian Moreno. Así lo vamos a quemar. Ese cabrón se esperó para que Adrián Marcelo saliera del FanFest. Y él pudo mamarse el churro solo. Me escribió por Instagram, carnal. Y me mandó una foto. Le dije, no, estás mamando. Es una pinche... Puede ser cualquier foto. La foto del porro. Le dije, demuéstrame que estás aquí, mi hijo. Te la mando de boca arriba. Dime cómo quieres que te la mande, güey. Te la mando con el churro en el culo, güey. Pero el churro de la máquina de hacer churro. Le dije, mándemelo en la punta de la verga. Póntelo al lado de la verga y póntelo con más que... Ya, pues, para hacer el cuento corto lo pude conectar y salió de un FanFest. Y cuando lo vi fue... Pero ya que lo prendimos, hermano, ¿cómo se sintió? No, no. Después yo... Adriana y yo, en serio, andábamos antes de esto tirando vergazos. Parecíamos... Traigo carne con fideos. Sí, fuera de pedos. Sobre todo me di cuenta que en el partido de Portugal contra Gana. ¿O contra quién jugaron? Sí, Gana, ¿no? Gana. Y andábamos tirando vergazos ya del mal humor que traíamos por nuestros distintos síndromes de... Cada quien... Traemos nuestros demonios. Cada quien trae sus filias. Y como andamos muy lejos de casa con el jet lag, el pinche cuerpo trastornado, el organismo, el reloj biológico bien raro, güey. Ya andábamos tirando vergazos. A un mesero casi lo verga de eso, ¿no? Yo, digo, desde que me subí al avión quería vergares al hindú. Ah, my back is hurt. Ahora, ¿qué piensas de la comida de Qatar Airways? Digo, no tengo nada... De la verga. Me encanta Qatar Airways, pero ¿qué piensas de la comida? No, no, no. De la verguísima. Tiene un hummus. Un sándwich de verduras que te dan como por ahí de las... Hora 10 de vuelo, güey, que piensan que te va a hacer algo. Pues súper madre, güey. Lo muerdes y es de qué es esto, güey. ¿Viste el guisado ese de carne? Un pollo con arroz, güey, que te dan. Con unas ciertas salsas así de que a la verga, güey. Nada más un pudín que creo que a ti y a mí nos gustó. Un pudín de chocolate. ¿El pudín que David no me dejó por la azúcar? Yo necesito para el vuelo de regreso, que estoy muy nervioso, porque como el aire es en contra, son 17 horas, ¿no? Que apaguen el abanico, güey. Que nos vayamos a ir a... Que hagamos 10. Planeando. Planeandito sin aire. Apáganos el abanico a la verga. Eh, necesito meterme, no sé qué, hermano. Oye, pero... ¿Cómo es la vida, güey? Viajé yo con David, viajó Adrián al otro día solo, por eso te tocó que una chilanga que no te hizo caso. Está bien chido. Es la primera vez en mi vida que caerle mal a alguien, o sea, caerle mal, porque yo creo que sí, o sea, como que fue muy extraño que me tocó una persona de Ciudad de México, una chica. Lo único que me hizo identificarla, porque parecía más de la India ella, era porque, pues, eché ojo y estaba hablando en español en su WhatsApp, güey. Pero parecía hindú. Y ahí le pregunté. Ahora, no iba a haber ni una hora, el güey le dije, oye, ¿de dónde eres? Mi ciudad de México. No volvimos a hablar, compadre. Dijo, me corregió y ella chilanga. No se caían. Como que inconscientemente fue, ¿sabes qué? Tú y yo no tenemos nada que hablar, güey. ¿Cuánto tiempo? 14 horas, güey, sin dirigirnos la palabra. Nomás le decía para ir al baño y le hablaba. De que, hey, ir al baño, unas tres de... Hágase la verga. Ella solita se abría la verga, compadre. Qué chingón. A mí, fíjate, te voy a contar una. Enfrente de mí está un señor que olía de la verga y se quitó los calcetines. Me decía David, se quitó los calcetines a pu. Total, ahí quedó. Adelante de David y de mí había una familia de hindús con un niño hindú, obviamente. O sea, hindús, coge. Son indios. Digo, dale verga, pero se les dice indios. Indú es cuando son los que practican la religión. Parezco señora que corrige, pero... Eran los indios. Eran los indios, no estamos diciendo. Eran pinches apaches. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Y se los voy a decir neta. Estaba yo en el baño. Digamos, el vuelo llevaba siete horas. Era, no sé, si íbamos por Gronlandia o la verga. O sea, si se caía el avión, vale a mosgarme a todos, güey. Todos a chingar a su madre. Acuatizaje mis huevos, ching. No agarren sus cosas. Ni en pasaporte ni en isola, güey. No, mira, qué buena, güey. Oye, salgo de mi ar, güey. Y el niño hindú o indio se levantó. Sus papás siguiendo, amigos. Pinche chingaderita, sí. Un cabrito, güey. Un cabrito de leche. Se me queda... Se me queda viendo. Se me queda viendo, güey. Y yo me le quedo viendo y lo agarro como cuando agarras un morrillo. De que, ah, bonito. Que no es cierto, güey. No está bonito, pero yo de que bonito. Que está bonito. Los niños indios siempre tuvieron ojotes así bien grandotes, güey. Pelo sin peinar. Parece que los peinan con el cebo de los huevos, no los indios. De que se agarran con los indios. Ahí te va, güey. Barro madre. Y se me quedaba viendo el niño. Imagínate, oscuro el avión, güey. Y el niño se ve aquí. Y le dije, yo quería pasar por un lado. Y le decía yo, Aladín. Aladín. O sea, que se hiciera por un lado, ¿no? Aladín, Aladín. Aladín. Le digo que yo no puedo grabar, güey. A ver, la banda va a decir estos puñetes que traen. Es que a mí me molesta cuando veo como podcast en donde se están riendo. Y dices tú, gala, verga, que traen estos vatos, güey. O sea, no. No estoy entendiendo. Hay una reacción, Puey. Pero a mí sí me da mucha risa. Aladín, Alabao, Aladín Bomba. Le dije, a ver. Le dije, ábrete. Ábrete Aladín. Ábrete Aladín. Ábrete Aladín. Oye, güey. ¡Oh, no! ¡No! Bueno. ¿Sabes las manzanitas? ¿Nunca jugaste el Aladín de Super Nintendo? Ah, no te tocó. A ti, te tocó el Atari, ¿no? Me tocó el Nintendo. El Super Nintendo también, pero no jugué al Aladín. A la pantalla, a los patos. A los patos. Me tocó también el Mega Man. Ah, te amaste. Oye, quiero que me cuentes. Yo cuando vamos por ti al aeropuerto, te vi que estabas cativado, perro. Tu cara de... Yo soy poco paseado, hermano. Yo, por la chamba que agarré a los 24 años de entrar en Multimedios, yo no viajé a Europa. O sea, yo nunca había viajado más de 10 horas siempre. ¿Cuál era el más largo que ves? Vea la verga, güey. Las Vegas, güey. Y son dos horas y media, hermano. O sea, he ido a Punta Cana, pero salí de Cancún, güey. Que fue Panamá dos horas y media y luego tres a... O sea, nunca había yo estado en un avión más de 10 horas, güey. Estuve 14 horas, hermano. Ya estabas tirando barras como van y con el... Lloré. Yo lloré en un momento. Esos mentirosos. A 11, 12 yo estaba... También sufro de vértigo, güey. Y luego el puto Dramamine lo tenía en la maleta, güey. Documentada, cabrón. Y luego había perdido mi vuelo, cabrón, de Las Vegas a Catá. Ya estabas frustrado. Estaba... Venía... Pues imagínate venir solo, güey. O sea, no... No me estoy haciendo aquí el mártir, güey. Mártir los güeyes que... Pues no tienen que comer, carnal. O sea... Que vienen a contenedores. No estoy sufriendo. Estoy viajando al Mundial también. Eso me hacía pensar de que... Pues no estoy en la bestia yéndome a San Luis, güey. Esa casa... A ver si me... Puedo brincar Tamaulipas. A ver si... A ver si no tengo difteria cuando me baje de este... De este canadero. No es realismo. No es que así, güey. Es realismo. Pero... Pero bueno. Sí. En una parte sí se me salió una lagrimita, güey. Así de que... La veía rodando de que dije... ¿Por qué estoy viviendo esto? Yo quiero estar con mi esposa, güey. Tengo... Ni tengo dos meses de casado, hermano. Yo quisiera estar con mi familia, güey. O sea, de que... Pero después ya que llegas, güey. Ahí está el video, güey. Ahí se lo ponemos el video donde... Donde se ve de dónde llego y me da un abrazo de que... A la verga. Lo veo muy mal. Pero tú estabas en el hospital, güey. O sea... No, fíjate que antes de venir estaba en el hospital. Así te vi. Así estaba en el hospital con... Fíjate que está en la verga. Porque te ponen el catéter, güey. Sí, te vi. Entonces el baño está al lado y yo traía una infección en el estómago. Yo no sabía quitarme el catéter, güey. Y en una donde... Que me meto al baño se me estira tantito el catéter. ¡Gato madre! Y me regreso y nomás escucho... Y yo dije... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue una bacteria en el estómago? Fue una bacteria. Traía todo el pinche... El angry birds en la panza. Le estaban dando pinola a Butch. Para ver si se le iba. Y se me salió hasta una placenta y yo no tengo, güey. No, bendito Dios. Pinche Diosito sí te quiere, compadre. Estamos... De hecho, ya marca ahí como que estoy volteado. Traes solo... Sí, exacto. Viene que fuiste pérdida total. Pérdida total. Y ya no hay capuchones, güey. No hay capuchones. Traigo... Me falta una copa. Se me zafó. No, copa. Bueno, la copa... Venía echando chispa a la llanta, güey. Porque tú estabas ponchado. Traigo balata. Desde el 9-9, güey. ¿Qué fue eso? Me dio el vergazo hasta los 40. Aquí andamos. Pero bueno. También... Hoy nos ha ido muy bien acá, güey. Muy bien. Llegamos. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de Qatar? Primero que nada... Yo los primeros días sí sentí que algunos ciertas personas... No, todos. Nos hemos topado gente muy linda. Que, por ejemplo, me tocó una mesera... Que le llamé... A esa mesera le llamé la de... Sírveme lo que tu chingada gana quieras. Así se llama, güey. Porque yo llegué y le dije... Oye, me encargo unos huevos estrellados. Over easy eggs. Que lo amarillo se reviente. Me das un panecito tostado. Con mantequilla. Y me traes este... Fruta, por favor. Voy a querer... Voy a querer yogurt con una frutita. Dice, sí, claro. Me trajo un omelette de jamón. De claras de jamón. O sea, como que me dijo... Este güey se lo está dando a la verga. Este güey... Sí. Necesita bajarle. Y me trajo un yogurt. Y a donde valieron un kilo de verga, güey. Yo le voy a servir lo que se me pegue, mi chingada. Oye, ella dijo... En el Corán dice este pedo. Aquí yo voy a seguir el pedo, güey. Yo le voy a seguir el pedo. Ar magalajac majaj. No, yo nomás dije... Una argolla. Oye, comimos muy rico y todo. A la verga. Pero si viene el vergazo. Primero. ¿Sabes algo que es muy padre? Que nos están tirando. Conocimos a... Iba a decir López Moya, ¿no? A Lore de Mola, güey. Ah, me pasé de verga, ¿no? Sí me pasé de verga. López Mota. López Mota. Te acordé del video cuando está cazando una mosca. ¿Lo has visto? Te acordé de que... A la verga, Gerardo. A un abrazo, güey. Un culturista. Una verga, güey. Un difusor de arte como pocos. Sí, pero ya... Conocimos a López de Mola, compadre. López de Mola y obviamente a Víctor Trujillo. Que para mí es uno de los comediantes más vergas que hay en México. Sí, sí, sí. Al Chile, no mames. Imagínate cuando llegamos al estadio a ver el México contra Polonia. Que se llamó Ocoa. Ocoa. Sí, Ocoa, güey. Es un gran arquero. ¿A quién le preguntaste? Esa es la de locoa. Pues era un güey de India. Le dije a quién. Que los de India parecen pinches parros de alma. Todos se reproducen, güey. Oye, veo un Brasil y soy de India. Veo un Argentino y soy de güey. Ya, güey. Basta, ya basta, güey. Ah, bueno. Es que sé. Como Messi está... Messi, tú sabes que es más grande que hasta la pinche selección de Argentina, yo creo, güey. Y aquí hay un chingo de banda de Medio Oriente, de Arabia, de todo. Messi es más grande que el rollo de Guayabaco, no es. No creas que se pone... No creas que se pone en la de Argentina por Argentina, güey. Se la ponen por Messi, güey. Es que quieren ver campeón a Messi, güey. O sea, Messi es como un equipo. No más conocen a Messi, güey. No conocen a los otros 10 vergueros, güey. Que no valen verga, güey. Sí. Fuera de pedo, son suplentes a sus equipos, güey. ¿Es cierto? Portero, o sea... El portero sí es titular, pero en el Aston Villa, o sea, no sé. El West Ham, güey. Es titular en el Chacarita Junior. Rodrigo de Pol es amigo de Messi, por eso juega, güey. O sea, es... No más Messi vale verga y Lautaro. Ya, ya. Lautaro es el que te debe dinero, ¿no? No, Lautaro es un... Es un pedo que trae un abogado. Un abogado que trae un pedo mío. Pero, güey, imagínate, cuando nos da Latinos, que le mandamos un abrazo a la gente de Latinos, gracias por confiar en nosotros. Nos dan boletos para ir a... Yo piense que nos iban a aventar en Gallola. Sí, que nos iban a aventar desde afuera, güey. Sí, es más, lo van a ver en el FanFest, decía yo. Pero de pronto llegar, güey, que enfrente a este Carlos Dorez de Mola y Víctor Trujillo, que ya veo los comentarios cuando estemos hablando de esto. Ya veo. Vendidos. Vendidos. Pues ustedes qué vergas, jalan de a gratis, ¿o qué, hijo? Todo este pedo cuesta, güey. Todo este pedo... Esto cuesta. ¿Cómo que si vendidos? Tú haces los reportes de Excel gratis, ¿o qué, hijo de tu puta madre? ¿Qué tal es? ¿Tampoco estás en la fresadora haciendo los pinches esos de torno, güey, gratis? ¿Tampoco estás dándolos de 500 ahí de despachador en un cajero, güey? Gratis, hijo de tu puta madre. Pues no. ¿Tampoco te enoja? Pues, ¿cómo que si vendidos? Pues no mames. ¿Tampoco vendes papa de galeana con chilito que se llama botanas pica? Gratis. No son las Yugo Santos. ¿Yugo Santos? No mames. ¿Te pasas de verga? Son las de Sultanes, bombazos papa. Bombazos papa o las salsas del papirri. No te pasas de verga. Todos nos vendemos por algo. A mí me cagan esos güeyes que nos critiquen de que, pinches vatos, güey, o creen que porque... No nos veas, güey. Mira. Mira, güey, qué ojete te hace sentir que estamos acostados en pelotas. Mira, güey, en pelotas. Aquí la traigo. Aquí la traigo, güey. Aquí me la pego, aquí me la pego la parcita. Dice la bandita, tiran pero no aguantan. Nosotros nos dedicamos a esto, hijo de tu puta madre. Que tú nos tires, güey, siendo cajero de... ¿Qué, güey? A nosotros nos sirve para llenar lugares, hijo de tu perra y bomba, madre, güey. ¿A ti pa' qué te sirve, güey? Nomás pa' que te den 30 likes en Twitter. Chingas a tu perra, madre, cada que respires, hijo de la verga. No estoy de cáncer de colon. Pero bueno, ya traemos pedo, ya traemos pedo. Es el jet lag. Es el jet lag. Ese fue el jet lag. Ese fue el jet lag. Bueno, oye, ya estando aquí, güey... Vergas, que le meto un... Ah, no, no hay nada que ver eso. No, ya estando aquí... Me la agarramos entre sí. Me la agarramos entre sí. Fuimos nosotros al partido de México-Polonia. Qué maravilla, cabrón. Pues la neta sí, güey. O sea, el ambiente, la afición de México se pasa de verga en mundiales, güey. Sí, fue con madre. Con madre, no. No, espera. Me tengo que ir. No, no, no. Te dije... Te dije 3.500. Te dije 3.500 y no me estás regateando. No, 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 no. Te llegan los aviones de guerra, pero... No, no, no me llegan nada. ¿Sabes? Tus hijos, su perra madre le han de venir los aviones de guerra. Ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. De verdad que estaba así con este hilo. Eh, ¿a dónde vas, hombre? ¿A dónde vas? Guárdate, mija. No, 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 ya. No es... Acuérdense. Nosotros no pagamos por sexo. Les damos 2.500 para el Uber, que es otra cosa. ¿Qué dijo un cámara? Que vive en Saltillo. ¿Qué le dije a su chingada madre? Oye, algo que le falló al catarino es... La tortita... El catarín. La tortita... Catarín, Catarín. Catarín, Catarín. Algo que les falló fue la... La... La tortita de chorizo huevo del chino arrieta. Faltó la de 15 pesos que dan ya al final, porque... Pues si no, ¿a dónde la venden, güey? Es que si te pones a ver la gastronomía en México, es una verga. Tú vas al estadio... Voy a hablar por el estadio Regio. Tú vas al Estilo Rayados. Tiene las tortas del chino arrieta. La de choripán, la de rachera y la combinada. El tortón, ahí en Pablo Olivas también te lo encuentras. El menuit. El menuit. El menuit que es de pierna. Hijo de su perra, me pusiste el menuit. Y como andamos comiendo pura mierda. Pura mierda, güey. Y luego dice... Todavía está el Tim Horton ahí, pero afuera tacos de carne asada, tortas de chorizo uruguayo. En la América o la Toluca, tacos de chorizo, tacos de birria. No, y aquí de que pides, me traes una torta. Falafel. ¿Qué vergas? Una torta. Falafel con cordero. No, dices tú, no, güey. Lam. Lam, no. Pero lam, miren, pero me los huevos, cabrón. No, güey. Y no, un tortón, güey, bañado de pierna, güey, con salsa. Y no. ¿Sabes qué? Fuimos el de Polonia. Cerveza sin alcohol. Para agarrar a vergas a todos. Agua. Refresco ese chingo. Unas pinches palomitas más miadas que están vendiendo y bien carísimas, güey. Y hoy probamos un hot dog. Está a dos, tres. La verdad, la cechicha. Ya ves que estos, güey, no comen cerdo. Y nomás es pura pinche... No comen cerdo, pero verguean mujeres. Qué loco, no, güey. Pinches locos. Hay que respetar a los cerdos. También locos. Hay que respetar a los cerdos, pero vamos a golpear a nuestra mujer. Pero esta morra se enseñó tobillo. Sí. Pásatele de verga ya. Aquí en a Babe, el porquito valiente. No te comas un hot dog de ese pedo. Y el pedo es en el estadio. Me llamó la atención porque estaba un mole y yo. Y de pronto vimos que estaba una pareja. Y la morra tenía unos como vasos apilados de cerveza sin alcohol. Ella no sabía que no tenía alcohol y andaba... No seas mamón. Vámonos a donde quieras y el esposo no trae alcohol, pinche puta. Pinche pendejo. No, es que un camarada, como dice el lobo de Wall Street, que dice... Estás pisteando cerveza sin alcohol. Y dice... De mames, por más que te tomes la cerveza sin alcohol, no te jala, güey. El alcohol. Métete un pase de horno para hornear, güey. Es para... Es de powder. Es de powder, güey. Sí, es como... Sirve yo creo que para cagar aguado nomás. O sea, esa pinche cerveza no te hace nada. Ni placebo. No llega ni a placebo, hermano. Y luego la gente... Hay gente buena. Ahorita sí se hizo viral un vato que... Su único jale... Pues nomás se saben tres palabras en inglés. Los de Senegal y la gente hindú. Pero de la India. Porque hay un güey que dice... Metro. 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 Subway. Subway. Metro. Uber. Uber. Highway. Metro. Fuck. Fuck dick. Dick. O sea, imagínate que en México estuvo... Estuvieron, güey, de... El metro. Camión. Taxi. Es que también aquí ellos como entienden... La barrera del lenguaje muy cabrona, güey. Y también... La gente masivamente es muy pendeja, compadre. O sea, colectivamente se mueve muy mal. La gente está estúpida. O sea, en masa. Estoy hablando en masa. No hay individual. Cada que vino al mundial. Mis respetos para el que se puede pagar un viaje así, güey. Pero masivamente, güey, tienen la inteligencia de un niño, güey. La masa es pendeja, güey. Ahí están los videos de los pinches vergazos entre argentinos y mexicanos, güey. Qué chingada. Qué bien es... Este mundial también nos ha demostrado eso, hermano. Que tener lana no necesariamente te da educación, güey. O sea, hay gente... Vimos unos pinches... Cuéntala, cuéntala. No me gusta la palabra... Pues, white, sí, cagüey. La neta, güey. Nos tiran carro con eso. Y a veces ni nos dicen eso. A veces me han dicho Chairo, a veces, güey. Sí. Pero... Pero había unos pinches güeyes de lana de la capital en una cafetería que nos los encontramos. Llegamos en la madrugada a echar un... 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 Tres de la mañana. Tres de la mañana. Entonces, estos güeyes estaban ahí y... Y con esa finche forma pasiva-agresiva que tienen de ser estos sujetes y en el tonito que más nos caga a nosotros, güey. Sí, el vato se me quedó viendo y le digo... ¿Latinus o qué? ¿Qué dice Loret? Y le dije, aquí lo traigo en la bolsa, hijo de tu puta madre. Aquí lo traigo para que le avises. Y me dice el vato. ¿Y qué? ¿Ustedes cargan cables o qué? Le dije, no, somos... Ah, hacen reír. Sí, no, y pues obviamente a ellos no, güey, pues no, no. Pero al Chile una serie de indeseables que estaban ahí, güey. Y obviamente ya que uno se engancha empieza a escuchar lo que platican, compadre. Los siete culeros ahí, güey. Engañando a sus esposas. Engañando a sus viejas y la verga, güey. Hablando de polaca. Todavía traían ahí a Loret, güey, en la mesa, güey. O sea, dices tú, vato, sé feliz, güey. Sí, yo dije, ahorita voy a tirarle un vergazo a Adrián a uno de ellos. Yo sé que le voy a pegar a un güey que su papá es el dueño de codos temsa o algo así. Este, de plástico. De placeros planos, güey. Y es la verga, güey. Un judío de allá de Polanco, güey. Polanco, dije, y voy a valer verga. Pero clases no nos dijeron nada. Pero qué, qué, qué es desesnante. O sea, yo con la mirada, yo no soy nada belico, hermano. Pero con la mirada sí a uno le mostré como mi asco, mi desagrado. Porque, pues, es lo mismo que ellos nos muestran, ma, también. Entonces hay que estar ahí al mero pedo para no hacerse menos ante ese tipo de gente que... Pues son los güeyes que se creen dueños de México, carnal. Que traen lana. Y que entiendo a la banda que les llama así, güey, White Seekers. Porque hay bandita que piensa que incluso a kilómetros, miles de kilómetros de su país, siguen siendo la mera tostada, güey. Hay muchos güeyes que tienen un margo de baro, güey. Y son la mamada. Y son la mamada, güey. El viejón bragado con el que venimos. Mucho viejón bragado de Guadalajara. Le cuelga. Tequilero a la verga. Gente raza, güey, ¿no? El vato tiene... Se tira un pedo y sale uno de 500, compadre. O sea, de 2 mil. Y dólares, güey. No existe ni ese billete. Él los hace, güey. Él los hace. Intestino de él a los arro. Es rica, güey. Es una máquina de hacer dinero. Y no andan con esas formas. Los que traen esos complejitos, güey, son los que más dependen de los arreglitos políticos y de andar en la Fórmula 1 en el Padox lamiendo huevos, güey. Son esa bandita, güey. No, los tengo leidísimos, hermano. Es más, no nos ven. Por eso me puedo dar el lujo de hablar de esos cagados. Sabemos que no es nuestro mercado. Es lo que México tiene que escupir ya, güey. Y si hay que señalar a esos hijos de la verga, güey. Y chinguen a su perra madre, mi hermana. Ay, 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 ya, pinche... Sima, ya, sima. Pinche sima autos en carguacho, güey. Te vas a... Oye, otra de las... Otra de las cosas... Yo necesito cortarme el pelo, pero... Llego, güey. Tiento que las barberías de aquí son carnicerinas. Un turco te va a mandar a la verga. Ay, niño, pues... No, 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 yo ya vi a varia gente Que se lo cortó acá en historias Y le mandaron a la verga el pelo Que te cortan con hacha No, no, güey, ten cuidado Los trucos son famosos por eso, por mandar a la verga los pelos Pero la panache Quiero que me corten Quiero que me corten los pelos Pero de los huevos Oye, salimos La gente, gracias a la gente mexicana Que nos estuvo apoyando Que nos estuvo Nos han tratado muy bien Nos han pedido fotos Sinceramente, laboralmente ha sido un reto muy cabrón Sobre todo por lo que se viene mañana, carnal Es de alto riesgo el partido Frente a Argentina, güey Ha habido muchos brotes ahí de xenofobia De racismo en internet, güey Y sí tenemos un gran reto Bendito a Dios, nos ha respondido mucho la gente En el canal de Latinos Que es donde se están subiendo las cápsulas Si no las han visto, si están viendo este video Y no han visto las cápsulas, los videos que hicimos para Latinos Vaya neta, si nos Nos hemos esmerado fuera de pedos, carnal Y hemos, con nuestro humorcito Nosotros no le pegamos Nosotros no hemos querido hacer nada más De lo que sabemos Que nos ha funcionado Con la banda que nos está viendo aquí, carnal Claro Y creo que Si bien se ha caído ahí En lo grotesco No, güey, ha estado bien Saben que es nuestro tipo De rollo Nuestro cotorreo Les cuento algo, güey Un condón Yo no cupo Es un condón Es un condón De un negro Ya, quítatelo Así le hice una vez un cámara Es la autoasfixia Erótica Oye Autoasfixia Ah, ya se fue 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 Bueno Ya no vamos a dormir No, yo Yo soy más tranquilo Yo no me voy a decir Oye Hoy me subí a un Uber Iba mi compadre David adelante Y mi compadre David atrás Y el del Uber empezó a aglar La de Piquito de Pollo Dice Piquito Las alitas del Pollo Abrió las alitas mi compadre De esos pinches sudores Agrió Como A toronja Pero a soleada Podrida, güey Yo nomás dije Yo no voy a ver Teoría, carnal Dos O sea, una Es lo que comen Se me hace que por ahí va El curry Y todo eso Bien que les escurri La mierda, güey Pero Curry de mierda, güey La segunda es más mamadora, güey Siento que allá en En occidente, güey Estados Unidos Por esta onda Pues es el padre Del capitalismo A la verga Te venden más la idea De que te tienes que estar bañando Y pa huevo Este desodorante Y luego este champú Para este tipo de pelo Y luego esta crema exfoliante O sea Acá siento que Les vale un poquito más de verga Porque no sé Me dejan llevar por ese pedo Y entre ellos se aguantan, güey El turista pues sí la sufre Pero acá dicen, güey Con una vez Cada dos en dos días, güey Cada dos días que me lave el culo Y ellos por eso tienen bidet, güey O sea, ellos nomás A ver, explícame el bidet ¿Qué pedo? El bidet es también una cultura Más de oriente, güey No es lavarse con papel higiénico Ellos Bueno, eso es en India, güey He escuchado que Cagan y se limpian con la mano O sea, no necesitan papel Y con la otra comen Y luego Aparte no hay mesas Entonces comen al piso Entonces a veces van al baño Vuelven Y se les está escurriendo agua Con cacao ¿Por qué? Pues porque el bidet O sea, nomás fueron a cagar Y con la mano Taz Y luego el bidet Nomás para darle un pasón Y a veces ni hay bidet Entonces vuelven Y vuelen a mierda O sea Pero ellos pues están acostumbrados No sé A lo mejor también estoy hablando Desde la ignorancia Yo no he oído ese pedo No en todos lados es así, güey Pero si he escuchado historias así Y si no Pues la cagué ¿Sí? Me vale verga No sabemos siempre De todo lo que te dicen Ya sabes cómo soy, güey Me encanta pegarle Te encanta que el mundo haga Es Hit the strong woman Don't hit the strong woman No le pegues a la mamá No le pegues a la mamá Pero Sí Sí huelen fuerte, herman Los egipcios también A ti toco un egipcio Cuando tu hijo es súper No, llegué a un vestido de japonés Y llego y lo Eh, mal friend Y lo abrazo Y donde lo atola En la horqueta, güey Se abre la pincha En la de pollo Hijo de su perra madre Nunca A veces se cuenta Ni el fundillo más caminado Que hubiera olido en mi vida Nos han criticado mucho También en nuestro inglés Váyanse a ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? Go to the dick Es que te mamaste Don't put salt in the lesson Está bien verga esa frase Give me your pronostic Give me your pronostic Nunca se me ha dado tanto Sí Pero al Chile Put a line Por la seguridad Maradona Tengo Lo hablo mejor que otro Hay una banda Que sí sabe más léxico Pero no se atreve Y al Chile Yo no digo Pero ¿Qué impuestos Contra los pinche inglés que traen? La banda que se enfoca en eso Pues también la estamos rebanando Si uno si quisiera hablar mejor Pues no se compromete tanto No habla No tira tanto rollo Pero como estamos grabando Pues sí Yo dije la de Don't put salt in the lesson Esa está buenísima No le pongas Put salt in the lesson No ¿Y cuál otra dijiste? También yo dije la de Maradona put The line Es la de God's La de God's hand But the nose of Satan Satan The nose of Satan Satan's nose Que sería lo correcto Satan's nose Pero bueno Pues acá se aprende más también Oye Todos hablan inglés Y estamos hablando árabe La gente no sabe Que tú y yo ya estamos hablando árabe Claudia Chainbaum Simba Simba Mustafa Y Yafar El malo de Aladino O está también la de Nunca habías estado en un capítulo hermanos Está también la de Ahora va a abrocer Cuánto te quiero Yrbate por mi rato Amar El malo de Aladino Porque no puedo Amar Y las moras de aquí Buenísimas Unas Oye Los tobillos se le veían hermosos Y el párpado Para hacerte tres puñetas de párpado Que párpado tan más bueno había Guapísimas Tela negra Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Como un cuchillo En la mantequilla Oye de repente llegan seis morras Con todo respeto de aquí a cantar Tanto un pez Y dije A ver Me puso una locura Parecía un parisino No mames A mí me encantó Porque vi Vi una ceja Y se me paró Con una ceja Y dije Ay hijo de ese Con ganas de Tatuarla con mec Con la ceja Ay re 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 ¿Cuánto te quiero? Oye A nuestro representante Si güey Puedes pedir Al bajar mamá Aquí Al ir a masturbar Y al bajar mamá Te encargo tres malas Félix Enfa puletas Enfa Oye A ver Dice que Llegamos hoy en la mañana De almorzar Y David Se le inundó el cuarto Como David Y la pobrecilla David ¿Cuándo te pasó eso güey? Se te inundó el cuarto güey ¿Pero cómo? ¿Le dejaste abierto o qué güey? Dice Dicen que este cuarto Era de capulina güey Entonces Porque a David Le pasó todo güey ¿Cómo? Güey Entramos Inundado el cuarto Inundado el cuarto Se arrebentó una manguera Del ¿Por qué? Inundado Cuatro vatos Queriendo Limpiar Y pidiendo Cada vez que limpian Decían Sorry My chifi Gonna kill me I put A knife In a neck No sé si escucharon Lo que a mí me pasó Por eso huele a mierda ¿Qué? Ya ¿Qué te pasó güey? No me pasó nada Pero Desde que llevamos aquí Esto hoy es sábado Bueno Es la madrugada del viernes Es sábado Sábado Y llegamos el lunes A mi cuarto No he entrado a limpiarlo Entonces llevo Llevo ahí ya Un buen rato Hay platos Hay todo Hay todo Hay un cuerpo Pero El punto es que Llegó Cabir Y Cabir ¿Quién es Cabir? Cabir es el que Como el housekeeper El housekeeper El que te da toallas Y el que quiere Ha querido entrar a limpiar Y el vato Pues yo no sé Llegó muy Con mucha confianza Me pidió trabajo Si tú sabes Si tú sabes un hotel En western Tengo 12 años En esta industria En esta industria En esta industria Industria Hombre No te pongas más Salta en la lección Ahí fue por Disléxico Pero bueno El cuento corto Le saco uno de 20 dólares Se escucha mamón Haz de cuenta Que le saqué Mirra Haz de cuenta Haz de cuenta Con rodillas La verga Haz de cuenta Que le saqué Esa cabrona Le saqué Lavada y de fresa Es que Imagínate Si el peso mexicano Frente al catarí Es por 5 Échale Por el dólar Le di 20 dólares Haz de cuenta Que tiene Para un terreno Me abrazó Se metió al cuarto Me dijo Sorry for doing this Y bolas Un abrazo Y me pidió mi celular De hecho Te miento Aquí está Y el vato ¿Qué hace? Espérate No estamos grabando Aquí está Cabir Le quería hablar Que venga Cabir Con Falafels El vato Me abrazó Como si le hubiera dado Mirra Incienso Dijo Te voy a traer Mis dos primos Que son reyes Y yo y mis primos Vamos a darle Mirra Oro Incienso A Jesús Me la voy a llevar O sea Yo me puedo llevar Ya a su esposa Puedes tener hijos Con ella Ya puedo Pertenecer Mis dedos Ya pueden estar Dentro de su esposa Cabir ¿Cómo es Cabir? ¿Es moreno? ¿Color tamales? Es de Bangladesh Porque aquí también Nos lo hemos dicho En Qatar Que también nos han dicho Es que ¿Por qué no exhiben Los tratos inhumanos? Porque nos valen verga Sí, sí Si me fuera a quejar Güey Me quejo De lo que está pasando En Chiapas En Oaxaca Güey Sí, no somos esos güeyes Que ¿Qué mal a dónde Lo que está pasando En Francia? Arregla tu pueblo Arregla tu pueblo Como caba Güey 18 años Sin sacar un sencillo Lo último que sacaron Fue la calle de las sirenas Los invitan Oye Ven a revivir tu carrera Vente Dicen que no Y sacan un comunicado No quisimos Y vete Ey cabrón No cambiaste Ni lo que pasa en el país Con una diputada Ahí estaba Federica Güey Sí No pudiste cambiar Ni legislar Allá Güey Y vienes aquí Ponte a cantar Güey ¿Tú qué crees? ¿Qué objeto está? Y no es Es una realidad No quiero que se cague El jeque árabe Está el vato Con todo respeto Está el vato Al lado de ahí Seis jaguares Color dorado Vivos El vato los mandó A hacer dorados Ah no carros No jaguares Y del otro lado Están seis homers Doradas Vivas también Y van y le dicen Te lo voy a traducir Jaque ¿Qué pasó? Canceló caba ¿Qué crees? Que caba Que el jaque ¿Qué crees que el jaque Haya dicho? O sea que le dijeron El jeque perdón No el jaque es Cuando juegas Es jaque mate El jaque ¿Qué piensas que dijo Cuando le dijeron Canceló caba No viene Federico No pues se puso amarillo Güey Se puso amarillo Del coraje Él pensaba que era el cabal Güey O sea como algo Que ellos adoran Güey Vive el momento Sobre tu espada Es un grupo Que hace playback En hoy En un programa Que conduce Galilea Monti Yo si chupo caba A mi si me embola A mi mi mamá La que siempre me gustó Esta es la que María José Caída de la sirena No pero María José Es la más verga de todas Porque María José Canta bien Canta bien verga Y está bien buena No soy una señora De una conducta Intachable Y una puta No la amamos tan fuerte El que más me cagaba De caba Era el de los De los caireles Nadie sabe Cómo se llaman Los de caba Más que Federica Porque era ¿Por qué era Federica? Porque era A la que se pintaba El pelo blanco Y a mi María José Yo chupo María José Yo la chupo O sea Y caba también Fuera de pedos Junto con Ove 7 Son los dos grupos De pops más grandes Que tiene México Yo por eso justo Me enojé ¿Por qué no vienen? Sí Porque tienen una de Uma Ah no es esa Ove 7 Uve Uma y ma Siento amor Uma y ma Y sin ti Ma y ma Siento vivo Si no quieres Dame un amor Uma y ma Y la de Big Brother No es lo mismo Quiero estar a solas No 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 Están locas Alguien de pelota No se siente Vives Diferente Ponle un baño Dime ese baño Ponle un baño Dalele un vergazón Oye El jeque Se levantó Sacó una escuadra Chiquita De oro Y mató a dos sirvientes Por esa pinche No viene que va Lalo Y los jaguares Se comieron el cuerpo Y los jaguares Y lo cómanse los jaguares Pero que de repente Le vienen y le dicen ¿Sabe qué? No va a venir Matute Viene El tributo a Matute Y dice el jeque Espérate Estos veis Cantan Govers ¿Cómo que tributo? Que el vato Salgo un cuerno de chivo Dijo se los baja Al bajar Mamá Bueno Yo creo que espero Que les guste este Ay Miguel ¿Les gusta este episodio? A mí es mi favorito De toda la wey Por el contexto Este buen Brian Le mandamos un abrazo Este a David David Cantú David Flores Mandamos un abrazo Bandido Que falta su risa Yo sé que muchos comentarios Muchos comentarios Muchos comentarios Van a hacer falta A la risa de bandido Ojalá Lalo Te vayas a lucir Y le pongas Insertada risa de bandido Unas poquitas Te he dado risa A ti Lalo Ponle insertada risa De bandido No insiértate Pero esta era Y nada Y agradecer a la Y agradecer a la banda Que también le gusta Y a los que no les gusta Pues no se puede todo hermano Si no se puede Si no te gusta El contenido de nosotros No lo veas Ya No te quejes El peor es que hay banda Que le quedamos mal Por clips O sea Si lo ves completo Yo creo que Está más que Entras así Pero hay banda Que ve clips Y dice estos puñetos Porque se andan riendo Tanto Una Porque Bendito Dios Somos de los pocos mexicanos Que han probado mota En Y van a decir Pinches ojetes Van a otro país A romper las reglas La rompo en mi país Hijo de tu puta madre Señores Pues nos despedimos Esto fue hermanos de leche Desde la cama No No Aprende la verga No No Ay Amito Amale